Para formar el auberniar, empezamos con dos pedazos de masa, uno de 400 gramos, el otro de 50 gramos. Son de masa preformada en forma de bola semi apretada y el primer paso sería de formar nuevamente las bolas grandes para tener una bola bien apretada. Y el segundo paso sería con el rollo de aplastar en forma de tortilla el pequeño pedazo de masa. La idea es dar vuelta muchas veces a la masa para obtener una forma muy redonda. Una vez que tenemos el tamaño de la masa que corresponde más o menos al tamaño de la bola grande, vamos a poner un poco de aceite en los bordes de esa masa. Solamente en los bordes, más o menos para tener aceite como 2-3 milímetros en el borde de la masa final. Y lo vamos a poner encima del pan. Y para asegurarse que la parte fina no se pierda durante la fermentación, hacemos como un huequito en el centro de la masa. Y el último paso, lo damos una vuelta para poner a fermentar en un trapo harinado. Una vez fermentado, solamente vamos a invertir esa masa para que se cocine y la parte finita de arriba se despegue un poquito. Y el último paso, lo damos una vuelta para que se cocine y la parte finita de arriba se despegue un poquito. Y el último paso, lo damos una vuelta para que se cocine y la parte finita de arriba se despegue un poquito. Gracias.